Vamos a hablar de servidores, vamos a hablar de un tipo de data center que es muy especial donde las magnitudes cambian totalmente, ya no estamos hablando de kilovatios, ya no estamos hablando de megabits, ya no estamos hablando de gigabits, estamos hablando de consumos de megavatios, estamos hablando de anchos de banda de petabytes por segundo, estamos hablando de un concepto totalmente diferente, estamos hablando de miles y miles de millones, estamos hablando de una escasez de hardware porque todo el mundo se ha lanzado a la carrera y no hay producción mundial de este tipo de hardware porque es un hardware muy, muy, muy específico. Si estás interesado en aprender todo esto, si quieres que te vuele la cabeza, si quieres entender por qué esto va a revolucionar el mundo y qué es todo lo que hay detrás de él, esto no va a hablar de chat GPT, no te voy a explicar cómo hacer un lag web con inteligencia artificial, para eso hay muchos canales, hay muchos vídeos, pero sí que es el único canal que te va a explicar todo lo que hay detrás de todo esto. Así que si estás interesado, quédate y empezamos. Te recomiendo que veas la serie de vídeos que estamos haciendo sobre datacenters, aquí os lo dejo, están explicados de una manera muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender, para que podáis comprender cómo funciona un datacenter, los datacenters que voy a explicar ahora funcionan un paso más allá, son muy especiales, no es como un datacenter clásico, pero os va a venir muy bien para entender cómo funciona la refrigeración, cómo funciona la electricidad, cómo funciona todo dentro de un datacenter. Y vais a ver cómo lo que están construyendo son auténticas barbaridades. Lo primero que tenemos que entender es que la inteligencia artificial consume muchísimos recursos. ¿Por qué? Por el tipo de datos que maneja. Maneja unos datasheet, es decir, maneja unas bases de datos muy muy grandes que tienen que trabajar sobre esas bases de datos y luego además trabaja con vectores, es decir, no trabaja con números, trabaja con vectores, lo cual hace que sea bastante más complicado de trabajar. No es lo mismo multiplicar un número por un muy grande que sea, no es lo mismo multiplicar dos millones y pico por ciento y pico mil millones que multiplicar matrices. Eso, el trabajo computacional es muy muy grande, se utiliza lo que es el trabajo en paralelo y ahí lo que mejor trabaja son las GPUs, lo que serían las tarjetas gráficas, para explicarlo de una manera rápida y sencilla, las tarjetas gráficas de toda vida. ¿Y cómo funciona en Store Data Center que voy a explicar ahora? Funcionan a base de muchísimas GPUs, pero el consumo de potencia, de energía y la cantidad de recursos que van a necesitar precisamente para alimentar todo ese cómputo es bestial. Si yo os preguntara si conocéis NVIDIA, seguramente todos o casi todos me diríais que sí y me diríais que es un fabricante de tarjetas gráficas que muchísimos ordenadores montan tarjetas NVIDIA porque son muy buenas, son las mejores, llevan ray tracing y hacen que, pues bueno, que los juegos sean muchísimo mejores y tienen las tarjetas gráficas más potentes del mercado y todos los jugones, lo que yo llamo jugones, utilizan tarjetas o casi todos tarjetas de NVIDIA. Hasta ahí todo correcto, pero lo que muchos de vosotros no sabéis es que el 80% de los ingresos de NVIDIA no vienen de las tarjetas gráficas, vienen de las GPUs específicas para centros de datos, vienen de estas GPUs que fabrica precisamente para eso, para los centros de datos, para todo el tema de inteligencia artificial y para el procesamiento de datos a gran escala. Luego, aparte de NVIDIA, aparte de las tarjetas gráficas y también de todo este tema de procesamiento de inteligencia artificial, también tiene para el tema de automotriz, para otro tipo de cosas, pero bueno, el core, el principal ingreso de NVIDIA, precisamente es eso, es la inteligencia artificial y los chips o las tarjetas específicas para el procesamiento de inteligencia artificial. Y lo mismo está ocurriendo con Intel, Intel está intentando subirse a este tren, está intentando no quedarse atrás, de momento está bastante lejos de NVIDIA, pero bueno, intenta acercarse y la semana pasada presentó unos chips específicos para inteligencia artificial. Presentó la quinta generación de los Intel Xeon, los Intel Xeon son unos procesadores específicos para servidores, para centros de datos, y ahí llevaba una parte que ahora no voy a explicar, si hace falta ya la explicaré en otro vídeo, una parte específica para eso, para el procesamiento de inteligencia artificial, porque saben que si no estás en este mundo, si no estás en el mundo de la inteligencia artificial y en el procesamiento de datos, saben que estás fuera del mercado porque es lo que se va a pedir a partir de ahora. ¿Y cómo está distribuido todo este hardware? Pues muy sencillo, está distribuido todo dentro de unos armarios rack, esto está explicado todo dentro de los vídeos de centro de datos, de tal manera que son unos armarios grandes, unos armarios altos, y dentro llevan en bandejas toda la electrónica, llevan los servidores, llevan los switches para las comunicaciones, llevan todo. ¿Y cómo son estos servidores? Pues son unos blades, son como si dijéramos lo que se llama formato pizza, son como unas cajitas estrechas y muy alargadas, y dentro es donde está el procesador y en este caso las GPUs. Y cada uno de estos servidores, cada uno de estos blades, cada uno de estos chasis, dentro tiene dos servidores, van embebidos dentro o van instalados dos servidores, y dentro de esos servidores, ¿qué es lo que van? El procesador, lo que sería la CPU, y luego ocho GPUs. Suelen ir ocho GPUs, cuatro por cada una de ellas. Estas GPUs pueden ser las famosas H100, son las más potentes que hay, son las H100 de Nvidia, ahora han lanzado las H200, que evidentemente es una nueva generación y son más potentes, pero pueden ser otro tipo de GPUs, también de Nvidia, de AMD, del fabricante que sea, y tiene las CPUs y las GPUs para todo ese computo. ¿Y dónde reside la potencia de estos equipos? Aparte de la potencia que tienen, en los datos que manejan, en el ancho de banda que manejan estas CPUs o que manejan estas GPUs. Para que os hagáis una idea, cada una de estas GPUs tiene un ancho de banda de 400 gigabit por segundo. Si cada servidor, cada blade, tiene ocho GPUs, que es lo que tenemos, que dentro de cada chassis, dentro de cada blade, tenemos ocho por 400 gigabit por segundo, tenemos 3,2 terabits por segundo, una auténtica barbaridad. Pero, ¿qué ocurre? Que luego dentro de cada rack se suelen colocar cuatro blades, por lo cual tendríamos cuatro por 3,2 terabit por segundo, 12,8 terabits por segundo, una auténtica barbaridad. Pero luego estos rack se agrupan en clúster. Un clúster sería básicamente como una agrupación de hardware que trabaja todo como si fuera una única unidad, como si fueran todos a uno. Por lo cual, si en cada clúster tenemos 400 rack y cada rack tiene 12,8 terabit por segundo, quiere decir que cada clúster maneja 5,12 petabits por segundo. Ya hemos dado el salto a petabits. Y luego, cada centro de datos o un centro de datos puede tener o suele tener cuatro clúster, por lo cual tendríamos 20 petabits por edificio, 4 petabits por segundo de tráfico entre las GPUs. Y estamos hablando solo de las GPUs. Eso solo en cuanto a ancho de banda, es decir, aquí estamos hablando solo del tráfico que pueden manejar. Pero, ¿y en consumo cuánta electricidad consumen? Pues cada GPU consume un kilovatio. Una auténtica barbaridad. Si tenemos 8 GPUs por cada Blade, estamos consumiendo 8 kilovatios solo en las GPUs. Luego hace falta también tener en cuenta que los procesadores que llevan, las CPUs, bien sean de Intel o bien sean de AMD, también son de entornos profesionales, también son específicas para servidores, también tienen muchísimos núcleos y evidentemente su consumo también es muy alto. Por lo cual, es muy habitual que cada uno de estos Blade, cada uno de estos chasis, pueda llegar a consumir unos 20-25 kilovatios. Y si tenemos 4 Blades por cada rack, estamos hablando de 100 kilovatios por cada rack. Solo con los servidores. Pero luego falta otra cosa. Falta la comunicación, faltan los switches, falta el resto de la electrónica. Por ejemplo, Meta, Facebook lo que hace es meter 4 Blades, 4 servidores por cada rack y tiene unos consumos de unos 100 kilovatios, más o menos unos 100 kilovatios por cada rack. Eso lo explicó Miquel en el vídeo de Tecnocrática. Miquel es un trabajador de Meta, es un vídeo que lo dejaré abajo enlazado en las notas del vídeo junto con el de Centro de Datos y él trabaja en Meta, precisamente en toda esta parte y él explicó que ellos metían 4 servidores por cada rack y que cada rack más o menos era de unos 100 kilovatios de potencia. Para que os hagáis una idea, un rack normal de un centro de datos con unos servidores normales, normales que son ultrapotentes, pero vamos a llamarlos normales, cada rack se mueve entre unos 5 y 7, 7 kilovatios y medio. Y aquí estamos hablando de 100 kilovatios por cada rack. Pero por ejemplo, HP Cry, que HPE son HP Enterprise y luego la división Cry, que son los supercomputadores, que son los que hacen los ordenadores, los famosos supercomputadores que salen en los rankings específicos de los ordenadores más potentes o supercomputadores más potentes del mundo. Muchos de ellos son de esta gente, son de los de Cry. Para que os hagáis una idea, ellos doblan esa capacidad, doblan esa densidad. Ellos meten 8 blades, 8 servidores por cada rack y ellos tienen unos rack, son unos rack un poquito más grandes de lo normal, pero bueno, no deja de ser unos rack. Cada rack, para que os hagáis una idea, soporta hasta 400 kilovatios de potencia. Son capaces de disipar 400 kilovatios de potencia. Una auténtica locura. 400 kilovatios de potencia es algo que, los que entendéis un poquito de electricidad, sabéis que es muy difícil de alimentar eso. Hace falta unos cables muy grandes, muy gordos. De hecho, se tiene que alimentar a través de varios embarrados, porque con uno tendrían que ser unas mangueras muy, muy grandes. Y ahora viene la segunda parte. Nosotros tenemos unos servidores muy potentes, con una densidad de cálculo y una densidad eléctrica muy, muy grande, pero claro, esos kilovatios, esos 100, 200, 300 kilovatios de consumo, eso genera calor. Imaginad el calor que genera vuestro ordenador con la potencia que tiene, ahora imaginad eso. Eso ya no se puede refrigerar con aire. Eso ya va todo con refrigeración líquida. En el vídeo de los centros de datos explicamos cómo es un centro de datos, cómo es la refrigeración que se hace con aire, pero cuando llegamos a estar densidades tan grandes, ya no nos vale, en este caso, una refrigeración por aire. No podemos meter un flujo de aire tan grande para refrigerar esto. ¿Y cómo lo tenemos que refrigerar? Con refrigeración líquida. Son unos armarios donde todo va con refrigeración líquida, pero ya no solo va con refrigeración líquida los chasis de servidores, también los switches y todo va refrigerado con refrigeración líquida, porque evidentemente sacar todo ese calor de ahí es muy difícil. Pero todo esto en cuanto a la capacidad de cómputo, luego por otro lado está el storage, está el almacenamiento, porque como podéis imaginar, luego a todo este procesamiento hay que alimentarlo de datos y esos datos tienen que estar en algún sitio. También el almacenamiento también es especial, son unas cabinas enormes con muchísimos discos, con muchísimo almacenamiento y luego además todo eso hay que intercomunicarlo, hay que intercomunicarlo para que todos los datos fluyan de un sitio a otro. Las comunicaciones tampoco son normales, los protocolos que utilizan de comunicación también son protocolos especiales, no son los protocolos Ethernet normales y corrientes que podemos utilizar nosotros, porque con esas velocidades, como podéis imaginar, nada es normal. De todos modos, en el vídeo de los centros de datos quiero traer a una persona específicamente para hablar de esto, para hablar de supercomputación, para hablar de procesamiento de datos, para hablar de inteligencia artificial. Es una persona que sabe mucho, que se dedica única y exclusivamente a esto y como podéis imaginar, sus conocimientos son muy muy grandes. Como habéis visto, las cifras no son nada normales, estamos hablando de consumos de megavatios, para que os hagáis una idea también, los HP Cry tienen unos servidores, tienen unos centros de datos que son más o menos como dos canchas de baloncesto, que consumen 20 megavatios. Ellos montan una especie de supercomputador, precisamente para todo esto, que tiene un consumo de 20 megavatios. 20 megavatios es una barbaridad, 20 megavatios, muchísimos centros de datos no lo tienen, pero aunque los tengan, ¿qué problema tenemos? Que esos 20 megavatios están distribuidos, en muchas salas están distribuidos, a través de una zona muy grande, de tal manera que a cada sala, o a cada sitio, no le llega tantísima potencia. Aquí estamos hablando, tener un datacenter muy grande, pero comprimirlo todo en un datacenter muy pequeñito. Necesitamos una densidad eléctrica muy grande, una densidad de disipación de calor muy grande, y evidentemente en un datacenter que ya existe, en un datacenter normal, que está pensado para albergar máquinas, digamos, normales, no vale este sistema. Hay que diseñar un datacenter desde cero, para saber que exactamente vas a tener un consumo muy alto, en un espacio muy reducido, que va a ser todo de muy alta densidad. Para que os hagáis una idea, un datacenter de estos, un datacenter, montarlo con toda la infraestructura necesaria, vale alrededor de mil millones de dólares, lo que los americanos llaman un billion. Sabéis que ellos, las unidades las manejan distintas, el billion americano, o el billón americano y el europeo es diferente, pero más o menos ronda esa cantidad, mil millones de dólares. Como es lógico, se pueden reaprovechar los datacenter que ya tenemos, haciendo adaptaciones, se pueden poner máquinas no tan tan potentes, como las que acabo de explicar, pero qué ocurre, que si tú en una sala colocas la cuarta parte, la quinta parte de los racks que podrías montar, a la larga estás perdiendo dinero, porque tienes una capacidad eléctrica para alimentar esa sala, puedes alimentar cierto número de racks, cierto número de potencia, pero claro, no vas a tener una sala muy grande con cuatro racks en el centro, eso es tirar el dinero, y ese es el problema que están teniendo ahora los datacenters, ¿por qué? En primer lugar, porque no es tan sencillo como ir a un datacenter, alquilarlo y meter estas máquinas, eso en primer lugar, y cuál es el segundo problema que va a tener, la disponibilidad de este hardware, ¿por qué? Porque como podéis imaginar, es un hardware que es muy específico, es muy difícil de fabricar, y no dan abasto a fabricar, en este caso, Nvidia, que es el fabricante de las H100 y de las H200, no tiene disponibilidad para todos, ya ha habido empresas que se subieron antes al tren, los famosos Meta, los famosos Open Icon Microsoft, ha habido empresas que ya han hecho sus pedidos, ya les han pedido estas GPUs a Nvidia, por miles, por muchos miles de unidades, ya están en proceso de fabricación, pero es tanta la demanda de estas GPUs, hay tantísima escasez, ya no solo de este tipo de tarjetas, sino también está ocurriendo ya, porque Nvidia no da abasto para fabricar este tipo de GPUs, más luego las tarjetas gráficas de ordenador, vamos a llamarlas así, es tanta la demanda, que para que os hagáis una idea, ahora Nvidia, si tú quieres tratar con ellos para hacerles una compra, para encargarles un pedido, Nvidia te está pidiendo varios millones de dólares, solo para empezar a hablar, es decir, si quieres hacerme un pedido, pon varios millones de dólares en la mesa, y ya nos sentaremos a hablar, y a ver cuándo te lo puedo fabricar, estamos en ese nivel, estamos en ese plan, y toda esta potencia de cálculo, esta inteligencia artificial, esta minería de datos, todo esto no solo es para MidJourney, para HGPT, para lo que se llama la inteligencia artificial generativa, no, también se utiliza en muchísimos otros ámbitos, por ejemplo las farmacéuticas, para síntesis de proteínas, para nuevos medicamentos, o por ejemplo para la industria, para hacer cálculos muy complejos, cálculos de ingeniería, o por ejemplo para la industria militar, o para la ciencia, se utiliza en muchos ámbitos, hay muchas empresas que necesitan este tipo de data center, este tipo de supercomputadores, para hacer sus cálculos, por lo cual no es algo que esté relegado solo a Apple, a Google, a Facebook, no, no, hay muchas empresas, y bueno, esto ha sido un repaso, yo creo que bastante exhaustivo, yo creo que podéis tener una idea más clara, de qué es la inteligencia artificial por detrás, cuál es el hardware que mueve todo esto, vuelvo a repetir, voy a traer a gente específica, para que nos expliquen esto muchísimo mejor, eso sí, seguramente lo traeré, al curso de centro de datos, os vuelvo a repetir, si hay que insisto, os repito, que veis esos vídeos, os van a gustar mucho, vais a aprender muchísimo, vais a entender cómo funciona la nube, y bueno, esto ha sido todo, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar, y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye.